Movimiento en L, episodio 137 Bienvenido o bienvenida, mi estimado o estimada profesor o profesora de L Online, aquí a tu podcast a Movimiento en L. Un podcast para profesores de español como lengua extranjera que han decidido liderar su propio proyecto educativo a través de su propio negocio online. Pero antes de todo, como ya sabes, con Movimiento.com, formación para profesores de L Online, cursos, masterclases, webinars, ebooks, sesiones de consultoría, grupo mastermind y mucho, mucho podcast. Y aquí estamos ya en marzo, 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 el mes número 3. A mí el 3 siempre es un número que me gusta y va a ser un número que me voy a tomar con un poco de descanso. Este marzo he llegado, he llegado reventado. Estoy casi muerto después de haber estado aquí con la semana práctica de Profedele. Que para ser solo una semana hay que ver lo intensa que puede ser. Pero bueno, antes de hablarte de cómo ha ido todo esto, vamos con los movimientos más importantes de este mes de marzo y vamos a empezar con Movimiento. Ya sabes que como te comenté en la newsletter anterior, en este podcast newsletter, te dije que iba a hacer un pequeño experimento de a ver cómo iba a hacer un funnel de ventas a partir de un webinar que ya tenía grabado desde hace bastantes meses y que no era la primera edición, que era el webinar este de Planifica una clase de L Online para, por supuesto, combinarlo con una oferta de este curso. Y bueno, la verdad es que ha ido muy bien. Hice un par de campañas de Facebook Ads. Primero una de tráfico y luego ya una más de retargeting para la gente que ya se había inscrito. Y al final me salieron más de 500 inscritos que pudieron acceder a este vídeo, a este webinar pregrabado. Y a día de hoy, que es jueves, pues todavía no sé cuántas ventas van a haber. De momento ya tengo dos, pero espero por lo menos llegar a las cuatro. Para que te diga, oye, que este pequeño experimento de funnel de ventas, pues ha ido bien. Y dirá, Sergio, ¿qué nos vas a traer este mes? ¿Nos vas a traer otro webinario? No, este mes no hay webinarios. Este mes me toca trabajar, que he estado, pues como ya te he dicho, un mes así, una semanita un poco de descanso. Bueno, descanso trabajando, pero no acumulando dentro de un sistema. Y me toca, me toca trabajar. Y voy a lanzar una nueva formación que me va a tener ocupado hasta julio. Y va a ser, pues una formación que muchos ya me estabais pidiendo. Y que va a tener como nombre, ¿Cómo crear tu página web como profesor de idiomas? Una masterclass va a ser una serie de vídeos enlatados. Vídeos 100% técnicos. En los que te voy a enseñar paso a paso cómo puedes montar tu página web. Desde la compra del dominio y del hosting hasta la instalación de WordPress. Y bueno, configurarlo un poquito todo para que al menos, oye, pues tengas ahí una página como profesor de español online. Pues, oye, básica, pero accesible y bastante, pues útil para aquel estudiante que acabe en tu página web. Decida comprarte o reservarte algunas clases. Pueda reservártelas dentro de un calendario. Pueda realizar el pago y pueda consumir un poquito del contenido que seguro que tendrás, pues, por ahí. Ya sea en formato blog, o ya sea en formato vídeo, o ya sea en podcast o lo que sea. Para que, oye, poco a poco, pues también te vaya dando su email y tú acabes fidelizando hasta el final del embudo. Hasta la venta final. ¿Cómo crear tu página web como profesor de idiomas? Este marzo ya aparece el primer módulo que va a estar solamente disponible para los miembros de conmovimiento.com. Y mientras este curso se va lanzando desde, pues, este marzo hasta julio. También voy a hacer este mes una pequeña subidita de las tarifas de la suscripción. Ya sabes que ahora mismo están en 10 y 25, o sea, 10 el plan básico que te da acceso solamente a los vídeos. Y 25, pues, a toda la formación con todas las tareas. Va a haber una pequeña subidita porque, como ya dije, que cuando llegase a los 25 suscriptores, pues, iba a haber una subida. Y ya hemos llegado, así que me toca subir tarifas. Los 10 euros de antes que te permitían, pues, acceder a la formación, a los vídeos, se van a convertir en 14. Y los 25 se van a subir a 35. Ya sabes que para toda esta información, pues, visitas conmovimiento.com barra inscripción. Así que date prisa porque seguramente que el 14, pues, ya estos precios ya hayan subido. Y reventado, ¿eh? Como te decía, he llegado reventado con esta semana práctica de Profele con el patrocinio de la Universidad de Nebrija, en la que está, pues, colaborando y organizando un poco todo esto, sobre todo en las franjas de la mañana. Y donde hemos repartido más de 1.000 euros en metálico a todos los ganadores, además de otras cositas como accesos premium genial y todas estas cositas que yo pocas veces uso. Pero bueno, que esto, que ya se ha terminado, se terminó, hicimos la gala el pasado domingo y todos muy contentos, dimos los premios y, bueno, ya estamos ahí, ya sin descanso. Ya se está preparando ahora lo que es el encuentro didáctico de Profele, que ya sabéis que es una versión un poco más reducida. Ya no son 1.000 profesores, que son los que al final se han comprado la entrada en diferido, sino que van a ser 100, 100 personas en directo y, digamos, con una serie ya de, ya no tanto de experiencias prácticas de profesores en el aula, sino ya, digamos, de una categoría, entre comillas, un poquito superior, con gente, pues, ya de la, profesores de la Universidad de Nebrija y gente, pues, digamos, ya con un perfil un poquito más alto. Pero bueno, que se va a celebrar esto en julio. No me digas ahora los días, que no los tengo apuntados, pero bueno, va a ser en julio. 100 personas y, por lo que me ha dicho Dani, pues esto lo van a sacar ya. Es decir, que en marzo ya van a abrir las plazas, así que date prisa, que esto también se agota rápidamente. Sergio, ¿a quién vas a entrevistar este mes? ¿Quién va a ser tu entrevistado? Oye, pues no tengo ni idea. Bueno, sí que tengo la idea, pero todavía no está cerrado. Estoy esperando a que me lo confirmen, pero ya sabes que la entrevista la vamos a publicar, como siempre, a mediados de mes y, sea quien sea, seguro que te va a resultar muy útil e interesante. Y cambiando de tercio, bueno, no es tercio, ¿no? Sí, bueno, puede ser un tercio, porque son tres secciones. Pero bueno, moviéndonos ahora a Podcast L, que sepas que también, valga la redundancia, estuvimos metidos también en la semana práctica de la enseñanza de idiomas, tanto desde la parte de la colaboración como desde la parte de la experiencia práctica, donde, oye, yo creo que hubo un día, que fue el viernes, que estuvo, pues, como muy podcastizado todo, porque hubo bastantes experiencias de podcast por la mañana, por la tarde, incluso también cerrando la misma tarde, donde estuvimos hablando de bastante podcast. Así que fíjate cómo el podcast se llena y, cómo no, oye, Podcast L tiene que estar allí donde haya podcast. Y así con la chorradita, no sé si te has, bueno, supongo que sí que te sonará algo que se llama Clubhouse. Creo que estuve hablando de esto también en la newsletter anterior. Pero bueno, es como la red social ahora que está un poco hype, está un poco de moda, y es una red social que está centralizada y focalizada 100% en el audio. Es decir, que nos viene perfectamente bien para los que nos dedicamos aquí al audio y a los podcasts. Y el único problema que hay hasta ahora, sé que esto se va a ir liberando, pero que solo está disponible, pues, en iPhone, para iOS, que es un teléfono que yo no tengo, ni sistema operativo que yo use. Entonces no puedo entrar ahí. Pero sé que sí que haya pequeños profesores que están entrando y con la chorrada, con la tontería, pues el otro día estaba por aquí Giacomo, que es también de nuestra tribu de podcasters, y me comentó que había entrado y tal, y le dije, en broma, en broma, que por qué no creaba una sala en Clubhouse para profesores de Lpodcasters, para cuando esto se abriese y todo el mundo, pues, entrase. Y bueno, que ya está. O sea, si tú tienes acceso a Clubhouse, tienes un iPhone, pues que sepas que por ahí hay una sala llamada profesores de Lpodcasters. No sé quién habrá todavía, no sé si estáis haciendo allí unas juergas y unas fiestas de la leche, pero que bueno, que me esperéis, que en cuanto esto se abra a Android, soy el primero en entrar y empezamos ahí a hacer salas y reuniones, todos de podcast y todos de profesores de L. Y moviéndonos a prueba el DELE. Oye, que sepas que, como ya te comentaba, creo también en la newsletter anterior, con los orígenes de una futura membresía, pues que bueno, que sepas que ya estoy trabajando este marzo en empezar a lanzar, vamos a decir que puede ser un curso de DELE B2, pero lo que va a ser, va a ser una membresía con goteo, que llamo yo, es decir, una membresía basado, creo que va a ser tres módulos dentro del DELE B2, según las pruebas, y que se van a ir lanzando pues a lo largo de tres, cuatro meses, y que va a estar dirigido a estudiantes del DELE B2, por supuesto, y que va a ser pues la primera membresía que voy a introducir allí en la prueba el DELE. Que sepas que ya estoy trabajando en ella. Y finalmente, voy a poner también como una cuarta sección que voy a llamar extras, extras de mi vida o cosas que hago extras que pueden tener algún tipo de relevancia para vosotros, profesores de LE online. Y bueno, me he gastado lo que son 300, bueno, no, me he gastado 350 euros, 350 euros es lo que vale, que es un programa que se llama Hindenburg y que está considerado como el mejor software para editar audios, que está centralizado o está focalizado, mejor dicho, en periodistas que trabajen con el audio o en podcasters. Hubo una pequeña oferta de un 40%, me lo dejaron por 210% y dije, ¡Echo! Esto me lo voy a comprar. Así que ahora mismo lo que tú estás escuchando está pues siendo editado y grabado mediante Hindenburg, que creo que pues a efectos prácticos va a sonar lo mismo que cuando lo hacía con Outta City, pero ya te digo yo que lo que te proporciona este programa es que la edición es automática, bueno, casi automática, es empleado automático. Yo estoy grabando ahora mismo y luego el mismo programa te lo sintetiza todo, te lo comprime, te pone las ganancias correctas según pues la cantidad de volumen, etc. Así que, oye, dime si lo escuchas mejor o es casi lo mismo que con Outta City, pero bueno, que ya te digo yo que al menos los 20 minutitos extra que luego me tomaba editando este podcast, pues ya cero patatero. Y hasta aquí es todo, estimado o estimada profesor de L Online, o profesora de L Online, te recuerdo que a mitad de este mes voy a subir el precio de la membresía de los miembros, que si quieres acceder a más de 500 euros todavía desde 10 euros al mes, estás a tiempo. No lo dejes todo para el final, que luego te llegan las prisas y es cuando la tarifa ya se dobla y tienes que pagar un poquito más. Así que, estimado o estimada profesor o estimada profesora de L, que tengas un fantástico marzo. Nos escuchamos en el siguiente episodio, el siguiente jueves.